Me centro a empezar, me centro en mi armonía Espera tu momento, vengo como colonia mía Sabes el problema, cabrón, me conocen como Mozart En la letra y prosa, escribo quinta sinfonía Tú no eres Mozart, para empezar no lo has cogido Por eso sé que te voy a matar con mi sonido Yo te cojo con una base fácil, yo te derribo Porque tú eres el alfil, pero te estás enfrentando conmigo Yo siento, chaval, pese a lo que pese Yo soy un tiburón en un banco de peces Mejor de este dios, ahora tú le reces Me quieres derribar, siento tú chapecoense Yo soy chapecoense, te chapaste con este Y fue tu mala suerte la que vino a verte A mí no me gané porque no hay ni surpensa Y estoy feliz, ha acabado desde antes que yo empiece Y date cabrón, que yo te borro del mapa Espérate un momento, sabes que tú no te escapas Este no es el que te chapa Más bien, este es el que a mí me mueve la chapa Yo te mueve la chapa, yo te chapo la boca Tú eres un idiota, en tu cara se te nota Yo ya he cerrado la tapa, esta niña guapa no derrota Te estás enfrentando, acepta, ya que se nota Que se nota tus notas, notas No sé qué te pasa, dejo tu cara rota, rota Está claro que ahora mismo te hago el acote No cualquier ficción tiene los barrotes No tiene los barrotes, el de las barrotes yo soy yo El que te va a ganar solo tirando flow Que no necesita tirar frasotes Normal que yo te lo acote Con estilo mentes flow Espérate que yo te agarro, te cojo con garras Me fumo el cigarro, creo que tú eres la cigarra Sabes el problema, yo te meto en el barro Y solamente utilizo pa' matarte mis barras En tus barras me dices este pienso A ver cómo yo cojo sacimente, yo te tenso Me dices de las barras, la guarra que yo tenso Yo te gano con barras, con las barras del obezno ¿Sí? ¡Tiempo! ¡Quiero un benedicto! ¡Tres, dos, uno! ¡Vas a coje!